Saludos gente, hoy nos encontramos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión día 2 del evento la vida después del apocalipsis y sin más preámbulo, vamos gente nos habíamos quedado en, pues bueno provocamos la primera extinción bueno más que provocarla, más bien se dio mediante la sucesión de eventos que se vinieron dando desde que Luca apareció hace 3.900 millones de años y por todo lo que la Tierra tuvo que atravesar, el punto crítico del carbono, una edad de hielo la ausencia del oxígeno en el mar, en el mar primitivo, vino con ello la primera extinción del ordovísico y fue muy interesante este, pero que sigue pues los resistentes, los sobrevivientes se adaptaron y vinieron los peces la era de los peces la era de los peces hace 420 millones de años que sabemos, a medida que la vida comienza a prosperar de nuevo en el periodo devónico los arrecifes de coral se extienden por los mares a lo largo de millones de kilómetros cuadrados ahora, este es un mundo de pescado come pescado peces de grandes mandíbulas y fuertes corazas llamados placodermos llevan a la casa a niveles de gran ferocidad ahora vamos a minar placodermos ahí están, mira, que bonitos la ocupación de la tierra atraídos por las plantas, los insectos pululan por la tierra y se convierten en los primeros animales en volar ya sea persiguiendo a estos insectos o huyendo de los depredadores del océano los primeros animales tetrápodos, cuatro pies, empiezan a caminar sobre la tierra esto fue un salto evolutivo muy grande árboles asesinos la evolución de los troncos y raíces permite que los árboles o los primeros árboles, perdón altos formen vastos bosques en los continentes de Goduana y Euramérica las raíces acidifican y erosionan la roca formando un suelo rico en nutrientes la liberación de nitrógeno y fósforo resulta ser un problema ahora el plancton asesino nos pide ocho billones pero, 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 pero nos pide doscientos cincuenta antepasados Luca ayudémosle ayuda ayuda Será suficiente Creo que sí Alcanzamos los 250 lucas Logro alcanzar Pero nos pide la extinción del demónico A ver, a ver Hagamos más poderosa la minería 20, 30 35, vamos a dejarlo en 35 De hecho la minería ya va más rápido Fíjense ¿Qué sabemos de los placodermos? Placodermi, del griego plak Plaka y derma piel Fueron los primeros Gnatos tomados Que aparecieron a finales del silúrico Entre 410 y 400 millones de años Y desaparecieron a finales del demónico Entre 370 y 360 millones de años Ahora, su origen y su cierta correspondencia con la evolución de los condrictios Es un enigma para los científicos Estos organismos eran depredadores del fondo marino Y poseían una coraza cefalotoráxica articulada Y una aleta caudal Y una aleta caudal heterocerca Existen varios, o existieron, perdón Varios órdenes de placodermos De los cuales el más importante es el orden Este está en el orden Artrodiriformes Que representa el 60% de los hallazgos Del placodermo Fosilizado Dentro de este orden se encuentra El duncleostus Este Hay tres especies Este fue un gigante del mundo marino del demónico superior Pues se trata de un animal marino Superior a cualquier tiburón carnívoro actual Era muy grande Algunas otras especies de placodermos son Gemeundina stuerti Que fue similar a una mantarraya actual Que data del principio del demónico Y pertenece al orden de los renaniformes Y Lunaspis heroldi Que también fue del demónico Midió 27 centímetros Estaba chiquito Y tenía algunas espinas en la parte superior del cuerpo Y perteneció al orden de los petaquiliformes Fascinante El mundo de los placodermos Naturalmente Pues quien se encargó de hacer estas investigaciones Pues los ictiólogos Además de los biólogos Biólogos de formación Pero sobre todo Especializados en ictiología En evolución En fisiología En zoología Y es algo bien padre Nos pide el plankton asesino Semilla de la termitaño Ayuda Casi lo logramos El plankton Ayuda Un equipo de científicos de la Universidad de Valencia Ha reconstruido La forma del cuerpo de un pez extinto A partir de sus fósiles Basándose en la morfología Y locomoción De los tiburones actuales Este hallazgo Reveló que Dentro de los peces Que nadan De forma continua Y activa Los animales más grandes Necesitan colas O aletas caudales Proporcionalmente más amplias Debido a la necesidad De compensar Su peria de flotabilidad Como le ocurría Al Duncleostus Terrelli El placodermo Carnívoro De mayor tamaño Descrito hasta el momento Que era más grande Que el tiburón Como ya lo habíamos dicho ¿Qué se sabe? La investigación Demostró Que Duncleostus Terrelli Debía presentar Una aleta caudal Mucho más amplia De lo que se había especulado Hasta el momento Más consistente Con los principios físicos Que gobiernan La locomoción De animales Acuáticos Precisamente Y con ello Esta idea Esta idea Está de acuerdo Con el reciente descubrimiento De una estructura De los tiburones Denomidad Ceratotrichia En fósiles de placodermos Que constituye Y da forma A las aletas Más allá De los propios elementos Del esqueleto Señalo el experto Según Humberto Ferrón Los placodermos Fueron los primeros Vertebrados En adquirir mandíbula Y habitaron Los mares y ríos De todo el mundo Durante los periodos Del silúrico Y el devónico Entre 440 Y 360 millones de años ¿Qué los distinguía? Como lo dijimos Al principio de este video Y en la infografía Que tenían Una coraza De hueso Que cubría parte Del cuerpo La cabeza Y el tórax Mientras que el resto O sea el tronco Y la cola Estaban generalmente Cubiertos con Pequeñas escamas Y el esqueleto Era de naturaleza Cartilaginosa Recordemos Mis queridos Sexones Que el devónico Abarcó 416 millones de años En ese entonces El planeta Estaba cambiando Su apariencia Estaba El supercontinente Wodwana Que este Se desplazaba Gradualmente Hacia el polo norte Alejándose Del polo sur Y empezó A formarse El segundo Supercontinente Que se extendía Por el ecuador Conocido como Euroamérica O la Eurasia Se creó Por el encuentro De zonas De América del norte Norte de Europa Rusia Y Groenlandia El devónico Parte de la era Paleozoica También conocido Como la edad De los peces Mucha atención Es que los sexones Pero no les voy a preguntar No es examen No es cierto Ya que se produjo Una considerable Variedad de peces Y la más formidable Fueron los placodermos O sea Aquí lo que nos está Dando a entender Como lo dice el juego La era de los peces Abarcó el devónico Y los estelares Es como los Brad Pitt De ese entonces O no se me ocurre Otro Otro artista De Hollywood Eran los placodermos El pláncton Asesino El nitrógeno Y el fósforo Fluyen a los ríos Y océanos A escala mundial Este festín químico Estimula la proliferación De pláncton Que son diminutos Organismos Que flotan Cerca de la superficie Su crecimiento Excesivo Bloquea la luz Del sol Y hace que el agua Se vuelva anóxica Carente de oxígeno Lo que crea Zonas muertas En el océano Otra semillita De la ermitaño Carente de oxígeno Ayuda Muy bien El pulso De las extinciones Los periodos Los periodos del calentamiento Global se alternan Con edades de hielo En las que los frondosos bosques Enfrian el planeta Absorbiendo el dióxido De carbono En la que los frondosos bosques Enfrian el planeta Absorbiendo el dióxido De carbono El cambio climático El cambio climático Y otras tensiones Hacen que las especies Mueran en pulsos Con dos grandes picos El evento de Kelwasser Y el colapso Hangerberg Gente Hemos llegado A la extinción Del demónico Gente Ay Que miedo Me asusta Pero me gusta A ver Fíjense nada más Dijo Los dos picos Del pulso De las extinciones Veamos A ver Para empezar Una de las cinco Grandes Extinciones Fueron Principalmente Lo que le ha dado Forma A todo lo que conocemos Aquí en la vida En la tierra Pero La extinción Del demónico Cambió los mares Para siempre Destruyó los primeros bosques Y estuvo a punto De frustrar La conquista De la tierra firme Por parte De los vertebrados Y por poco Y la tierra Queda Inhabitable O sea No hubiera habido vida Ahora Desde luego Pues La ciencia Se ha encargado De demostrar Con estudios Principalmente Lo que ha abarcado Precisamente Los Eventos Del pasado Cronológicamente Es la segunda De las cinco Extinciones Más grandes Que ha habido Esto ocurrió Al final Del periodo Demónico Y tiene la peculiaridad De haber tenido Lugar en dos pulsos El evento El evento Que el Walser Que el Walser Perdón Por diferenciarlo De Hangerberg Tuvo lugar Uno hace 374 millones De años Y otro 15 millones De años O sea Que hubo una Variación Y Hangerberg Lo tuvo hace 359 millones De años O sea Que ocurrieron Dos mini Extinciones O dos Periodos Críticos Para provocar La gran Extinción Del Devónico Ah Esa no te la sabías Vamos Extinción Devónico Premio Cuatro Logits La segunda extinción Masiva Destruye el 379 Y el 87% De todas Las especies Un sorprendente 96% De los vertebrados Marinos Ha desaparecido Para siempre Incluidos Los placodermos Solo sobrevivió El 1% De los enormes Arrecifes De colal Y tardaron 100 millones De años En recuperarse Wow Gente La verdad Estoy encantado Queremos traerles Al canal Precisamente Más información Porque la verdad Es increíble Investigar Saber Aprender Realmente No, 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 no Yo estoy súper Encantado En serio Y bueno Gente Hemos llegado A la extinción Del demónico Está aquí El video Del día de hoy Si te gustó Tanto como yo Realmente lo disfruté Si te gusta Apoyar mi trabajo Reacciona Dale like Y comparte Suscríbete A este científico Delicioso Y chulísimo Canal Activando La campanita De notificaciones Comparte este video Con tus conocidos Con tus amigos O con quien tú quieras Te ha hablado Near FX Zone Y te digo Mantente celular Mantente singular Camina a la singularidad Nos vemos En un próximo episodio Especial Extinciones masivas De notificaciones masivas De notificaciones másivas De notificaciones másivas Tnt